¡Que mamacitas y baby girls! ¡Oh! ¡Me vengo! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Y si chicos, como ya vieron en el título de este video, Kiss Bros se hace pasar como a Boxito el lobo solitario con el nuevo emote del baile. ¡Sí! ¡Uy, uy, uy! Sin duda ustedes saben que yo soy un boxito pero facherito. ¡Uy! Estoy muy sexy, ya sabes baby, llámame. ¡Muy sexy! ¡Ese es mi único problema! Bueno cracks, el día de hoy vamos a entrar al lobo solitario con este nuevo emote. Digo, digo, con este no, con este cracks. Con este emote tan exclusivo que me envió Garena por ser un vendido. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Así que chicos, ya saben, suscribiéndote al canal, dejándote tu hermoso botón de me gusta. Y bueno chicos, empecemos con este épico video. ¡Oh my god! Esto va a ser épico, papus. Ok chicos, ya estamos aquí. He visto varios comentarios que me estaban diciendo ¿Por qué no te haces pasar con boxito el lobo solitario con el nuevo emote? Y bueno, el día de hoy vamos a cumplir con eso. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Pero, vamos de una vez equiparnos el boxito. ¡Uy! A mí me encanta hacer boxito chicos, mírame. Es algo magnífico. Es que yo no sé qué tiene este compa, la verdad, mírame en la cara. ¡Hola mother fachin! Obviamente soy guapo, porque el otro día me fui a la zona social. Vestido de boxito. ¡Uy! No me lo creo compas, me congicé unos cuoritos dorados. ¡No creo! Y mírame lo que traigo ahí abajo. ¡No! Digo, digo, ah, no me traigo la arma puesta. ¿Qué? ¿Cómo que no? Y bueno chicos, vamos a ver qué tal me ven la partida. Ya saben que yo no soy un pro. Y si pierdo, pues, lo vuelvo a intentar hasta ganar. Y bueno, empecemos con este video. ¡Ahora sí viene lo chido! Bueno chicos, ya estamos aquí haciendo unos boxitos. Y bueno, nos toca comprar armas. A ver, compremos esta dos tiros. Bien pensado, Woody. Recuerden que no nos estamos haciendo pasar sin internet, sino como boxitos. O sea, tampoco vamos a hacer mancos. ¡No podía ser yo mismo! Y yo, para ser yo, necesito sentirme yo. Ok. Ah, por cierto, tenemos que aplicarle nueve motes. A ver, nueve motes. ¿Listo? Cuando se venga, le doy un balazo. A ver si funciona esto. Ok, perfecto. Bye, Datilín. Eso, dale con todo. Ok, ese compa me está buscando, perdón. ¡Ey, ahí viene! Eres un manco como Jair 17. Chamaco, levanta. Un manco como Jair 17, no tienes nivel. ¡Toma! ¡Uy, uy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Mi mota! ¡Una pizaniza! ¡Soy! ¡Soy! Bueno. ¡Soy medio veterano! ¡No, cracks! ¡Qué falta de respeto hacia los boxitos! Recuerden que yo soy nuevo en el juego y tendría que enseñarme a jugar y no matarme así. Ok, vamos a aplicar el nueve motes por aquí. Nueve motes. Perfecto. ¡Vente, vente! ¡Uy! Ahí está. ¡Perfecto! ¡Córrele, córrele! Recuerden que tengo que hacerme pasar como boxito y no como manco. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Toma! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ja, ja! Ok. ¡Uy! ¡Casi te doy en la cabeza, compa! ¡Ey, pero este, compa, no se viene por acá! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vente! ¡Uf! ¡Pásame el macro ahí, crack! ¡Le mote, le mote, le mote! ¡Uy! ¡Se está volviendo tan mágico! Y es que, chicos, tengo que decirles que ese mote me gusta demasiado, pues, aparte de ser un boxito, pues, no sé, ¿se imaginan que me diría que soy texturero o soy hacker? ¡No! ¡Hacker es hacker, es hacker, hacker, hacker! ¡No soy hacker, ni texturero, sino que mi tío Garena a veces me manda cosas así! ¡Gracias, Spinterus del cielo! ¡Pero bueno! ¡Ey! ¿No compramos arma? ¡Ah, solo debe ser! ¡Ey! ¡Sí, Dios, aléjate que puede explotar! ¡Córrele, gordo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh! ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! ¡Vamos, va! ¡Uf! ¡Eso tuvo que doler! Ok, chicos, me está yendo bien dos a uno, pues, nada mal. Pero, obviamente, soy un boxito transformado. O sea, soy con la vestimenta de boxito. Perfecto, lo tenemos aquí. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¡Ey! ¡No, no puede ser! ¡Ay! De boxito sí lo tengo todo. ¡Me duele! Como que no me estoy parando tan duro. Aparte de ser un boxito, pues, uy, se me complican las cosas. ¡Se viene, se viene! ¡Toma! ¡Perfecto! Podría ser el fin del hombre araña. ¡Me mata! ¡Hala madre! ¡No, gente! ¡Por qué me persigue la desgracia! Por cierto, chicos, quiero que me dejen en la cajita de comentarios de cuánto le dan al uno al diez este nuevo emote. A ver, a ver, no era ese, era este. No, ese no era, era este. ¿El uno al diez cuánto le dan? Pues yo le doy un nueve. La verdad ya me está gustando más. Pues antes que le saque garena, yo le estoy sacando contenido para que ustedes se diviertan. Y bueno, ahí viene. ¡Uy! Insanity con el nuevo emote. ¡Toma! ¡Uf! ¡No me ataques por las espaldas, compa! ¡Atacar por las espaldas es de hombres! Digo... ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ese mujer! ¡Toma! ¡Y! ¡Ay! ¡Yo por estar hablando ahí! ¡Ahora sí! ¡Ya va a ser! ¡No puede ser, chicos! ¡No! ¡No me di cuenta que ya me va a ganar! A ver, ¿será que ese compa no es humilde? La humildad, ¿dónde te quedo, compa? ¿Será que me da la partida mío o me mata? ¿Cómo es que vas a matar a un boxito? ¡Ey! ¡Cálmate! ¡Oh, cálmate! ¡Así se saca la basura! ¡Cálmate! 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 ¡No! Bueno, sigamos intentándolo. ¡Sigan bien! Ok, chicos. Ya estamos aquí en la segunda partidita y es que en la otra no me perdonaron. O sea, porque soy un manquito. Soy un boxito, chicos. Que no tienen perdón para mí. Mírenme en la cara. ¡Ay, pobre tiguesito! Ok, chicos. Ha llegado el momento de activar la macro. Yo no quería hacer esto, pero me toca hacerlo. ¡Desgraciado! Ver dónde estás. Ah, pero me toca hacer el nuevo mote. ¡Vamos, vamos aquí! Nuevo mote activado. Digo, digo, como el avioncito. ¡Uy, ese tipo anda agresivo! ¡Perfecto! Vamos a esperarlo aquí haciendo el nuevo mote para ver cómo reacciona. ¡Perfecto que vean! ¡Uy, se viene, se viene, se viene! ¡Acércate, viejo, acércate! A ver, a ver. ¿Ya había el nuevo mote? ¡Perfecto! ¡Uy! Ya había el nuevo mote, cracks. ¡Uy, este compas sí es buena onda! ¿Qué tal, copita? ¡Ja, ja! ¡Uy, es que me hizo amistad también! Ok, vamos a seguir bailando. No me importa morir porque quiero que vea el nuevo mote, chicos. ¡Vamos a bailar! ¡No, me voy a resaltar la partida! ¡Ahí! ¡No, eso! ¡No, así! ¡Ey! Primer compa que se elimina y tiene corazón al verme que soy un boxito. Ese compa se merece el pase, élite. Si se mata otra vez, chicos, recuerden esto. Si se mata otra vez, le doy el pase. A ver, vamos a hacer el mote por aquí. ¡No! ¡No quiere pelear conmigo! ¡Oh, qué bonito, chicos! ¡Qué bonito! Ahora sí, vamos a seguir el nuevo mote a la cuenta de 3, 2, 1, ¡go! ¿Qué mamada? Ok, cracks. Ha llegado el momento. Ya creo que vio el nuevo mote. Ahora sí, vamos a darle. A ver. ¡Uy, no! Es que este compa no quiere pelear conmigo, cracks. No quiere. Espera, a ver. ¡Uy! ¿Te acuerdas lo que dije? Si se elimina otra vez, le doy el pase. ¡No! ¡Qué bonito! ¡Ay! Me hizo un emote de rosa. ¡Ja, ja! Ese es un verdadero hombre. A ver, chicos. Quiero que ustedes me dejen en la cajita de comentarios. Ese compa se merece el pase, élite. Comenten sí, sí se lo merece. Y comenten no, pues, si no. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Córrele, gordo! ¡No! ¡No te suicides, compa! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Párale! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Párale! ¡Párale, no! ¡Párale, compa! ¡No! ¡Maldición! ¡Chale, compa! ¡Una partida para ganar! ¡Y no le he pegado ni un brillo a ese compa! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Uh! ¡Lo maté, lo maté! ¡Lo maté, chicos! ¡Uy, ya! ¡Gracias, amigo! ¡Me mataste el pase! Sí, pero no... ¡Gracias, bro! No lo tenías, ¿verdad? No, no lo he tenido. Ya no recuerdo. ¡Buenísima, compa! ¡Gracias por todo! ¡Uy, ese bote! ¿Cómo vas a...? ¡No, oye! Me estás diciendo una mentira porque... ¿Qué dices? Que vas a empezar a jugar si tienes el Sakura. ¡Ja, ja! ¡No! ¡Dale, compita! ¡Cuídate mucho, va! ¡Bye, bye! Y bueno, chicos. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les ha encantado, dejen su hermoso botón de me gusta. Suscríbete al canal. Y bueno, chicos. El día de mañana creo que les voy a traer una partidita así, pero con mi novia. Así que ya saben, si quieren esa partidita, pues también coméntame ahí abajo. Y bueno, ahora sí, tu boxito el bacherito se despide. Soy Kissbrood, un loco de YouTube. Y bueno, un poquito loco de TikTok. ¡Bye, bye, chicos! ¡Los amo! ¡Los quiero mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!